La temporada 2023 de la LFA comienza en marzo y ya sabemos cuáles son los encuentros de la primera semana El equipo Reyes de Jalisco recibe a los Gallos Negros del Querétaro Estos dos equipos que a pesar de ser nuevos en esta liga y tener renovaciones en su plantilla lograron meterse a playoffs Tenemos Clásico Horácico, los Dinos de Saltillo reciben a los Raptors del Estado de México, que partidazo se nos viene Tenemos esa rivalidad pactada entre la zona centro y la zona norte, mientras los Mexicas y la Ciudad de México reciben a los Galgos de Tijuana Tenemos Guerra Civil en la zona norte del país, cuando los jefes de Ciudad Juárez reciban a la poderosísima defensa de los Caudillos de Chihuahua Para cerrar con broche de oro, duelo de campeones, los fundidores de Monterrey reciben a los Reds de la Ciudad de México Recordemos que los fundidores son los actuales campeones de la LFA y los Reds vienen de ser campeones de la FAM Y ahora tú dime, ¿cuál es tu pronóstico para esta primera semana de la LFA?